La vida de una familia mexicana de Los Ángeles dio un vuelco de la noche a la mañana cuando el padre fue detenido por una infracción de tránsito y en cuestión de horas fue deportado y ahora, ahora sus hijos aquí han tenido que hacer grandes sacrificios para cubrir el vacío que dejó, mientras él trata de adaptarse a un país del que salió hace más de 40 años. Las lágrimas de un padre llorando por su familia, una familia separada cuando José Álvarez fue deportado, después de más de 20 años viviendo en Long Beach, José ahora vive en Tijuana, su esposa e hijos cruzan la frontera para verlo cuando pueden. Su hijo Víctor no entiende cómo fue un policía de la Universidad Estatal de California en Long Beach, con un gran porcentaje de estudiantes indocumentados, quien haya sido el que entregó a su padre a inmigración. Y de ahí lo miré del espejo que había una patrulla ahí detrás de él y dije, oh wow, ¿qué es lo que pasa? Esa patrulla paró a José por tener una luz rota en su auto. Allí descubrieron que José tenía una orden de detención en cuestión de horas. Había sido deportado a Tijuana. Ni siquiera me dijeron que estaba abogado y tal. Inmigración asegura que Álvarez, de 53 años, fue entregado a ICE porque tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de dos décadas por posesión de drogas y por reingresar al país sin autorización. No sabíamos hasta qué le pasa a uno lo que puede pasar. Un error que no le impidió formar una familia. Con seis hijos, todos nacidos en Estados Unidos. Incluso uno de ellos sirvió en las Fuerzas Armadas. El vacío económico que dejó el sostén de la familia llevó a que tuvieran que realizar sacrificios. Algunos tuvieron que abandonar sus estudios y hacerse cargo del negocio familiar. Pero todos coinciden en que lo más difícil es no tener a papá a su lado. ¿Te duele mucho no estar aquí con tu papá? Pues sí. Desde que era chiquito lo he mirado todos los días y no abrazado, a veces besado. Víctor dice que su historia se parece a la de millones que viven en este país en busca de un mejor futuro y terminan separados. La oficina de inmigración y aduanas dijo a Telemundo que José Álvarez estaba en la categoría considerada prioridad para deportación según el Departamento de Seguridad Nacional. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.